Buenas noches para todos. Para la Asociación Colombiana de Gastroenterología y toda su junta directiva es una gran alegría iniciar nuestros proyectos virtuales hoy con un nuevo programa, con un nuevo escenario virtual denominado ACGTB. Allí en este espacio que son diferentes secciones habrán variedades, tendremos presentaciones del que solo medicina sabe ni eso sabe, érase una vez la Asociación Colombiana de Gastroenterología, Ética al Día, tendremos allí los tips de enfermería, tendremos allí también artículos novedosos y lo mejor en la literatura actual. Es un trabajo entre todos los comités de la asociación de una manera diferente y amena para que todos los disfrutemos. Bienvenidos a ACGTB. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista que va a formar parte de una serie de entrevistas de la sección Érase una vez, Asociación Colombiana de Gastroenterología, en la cual vamos a entrevistar muy importantes personajes de la gastroenterología en Colombia. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Luciano Aponte López. Doctor Luciano Aponte, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Le agradezco inmensamente a la sociedad, a la asociación y sobre todo al doctor Diego Aponte por la invitación. Muchas gracias. El doctor Luciano Aponte nació en Urumita, departamento de La Guajira, a una corta edad fue a vivir a Valledupar, donde inició sus estudios de bachillerato, los cuales culminó en Bogotá, en el Colegio de El Rosario. Posteriormente hizo sus estudios de medicina y de cirugía como especialización en la Universidad Nacional de Colombia. Y posteriormente estudió gastroenterología y endoscopia en la Universidad del Rosario. Por supuesto, después realizó otros estudios. Pero es justamente lo que le pedimos, doctor Aponte, con las muy buenas noches, que nos cuente, que nos haga un breve recorrido de lo que ha sido su vida académica y laboral. Bueno, yo soy médico de la Universidad Nacional y tuve el privilegio de gozar de la época de dolor en el Hospital San Juan de Dios, sobre todo cuando fue director el doctor Velázquez, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Después, por razones de salud, tuve que dejar la cirugía y dedicarme a la gastroenterología con entrenamientos en el Hospital de San José, con cursos de perfeccionamientos cortos en Francia y en Chile. Debo resaltar que la pasión mía la he dedicado mucho tiempo al discurrir de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y por eso mi calidad de presidente. Sí, señor. Fue también usted presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia. De endoscopia también. Fue usted senador de la República. Fui senador principal de la República por la Guajira. Qué bueno, mi doctor. Pero no me gustó mucho la política. Me impresionó más y me dominó más la cirugía y la medicina. Entonces, dejé el ajedreo político. Muy buena lección, mi doctor. Muy buena lección. Bueno, la Asociación Colombiana de Gastroenterología fue fundada como Asociación Nacional de Gastroenterología en el año de 1947. Como sociedad. Como sociedad. Y hace poco cumplimos los 75 años. Doctor Luciano Aponte, por favor cuéntenos qué concepto tiene usted o qué remembranzas tiene acerca de la fundación de la sociedad. Hay cosas interesantísimas en relación con la fundación de la Sociedad de Gastroenterología. La fundaron cirujanos de mucho prestigio. Solamente uno, el doctor Enrique Plata, era internista. Los demás eran todos cirujanos. Bajo la ejida del doctor Andrade Valderrama y de Jacome Valderrama, de Velázquez, de Jorge Lega. Hay una cosa simpaticísima que en realidad en esa época, en el año 47, había un gastroenterólogo mucho prestigio aquí en el país, que era el doctor Ignacio Vélez Escobar, tal vez por razones de comunicación, no hizo parte de la fundación. Ellos iniciaron su labor y hay que destacar que fue la segunda sociedad médica de gastroenterología en Latinoamérica. La primera fue en Argentina y que la primera sociedad médica que se fundó en el país fue en el año 17, en 1917, y fue la de pediatría. Qué bueno, casi. Después en el 43 se fundó la de cardiología. Y después sí, comenzaron a fundarse todas las asociaciones de medicina interna y de dermatología y de cirugía. Sí, siempre me ha llamado la atención. Es muy curioso que primero se haya constituido la asociación de gastroenterología que la misma de medicina interna y la misma de cirugía. Claro. Estos eminentes profesores fueron importantísimos y ellos desarrollaron un gran liderazgo. Y con el despertar de la cirugía desde el año 40 en adelante, mitad del siglo, tenían mucho protagonismo. Muchos habían ido al exterior y entonces tomaron el liderazgo con mucha visión para el país y con mucha labor y mucha preponderancia en Latinoamérica. Qué interesante. Por suerte, los gastroenterólogos siempre hemos sido abanderados y hemos podido liderar todos estos procesos. Y por esa misma suerte, la Asociación Colombiana de Gastroenterología contó con la presidencia del doctor Luciano Aponte entre 1993 y 1995. 25, cómo no. Ya había sido presidente ya de Endorcopia. Me tocó liderar el Congreso Nacional de Gastroenterología en la ciudad de Barranquilla. En ese tiempo no era fácil la organización del Congreso por el problema de las comunicaciones y porque precisamente en ese momento, alrededor de esos años, se estaba liberando una lucha a muerte en el campo de Marte, que era la sociedad de endoscopia, por el predominio entre los cirujanos generales y los gastroenterólogos que comenzaban a surgir y que tomaron luego el comando de la asociación. Yo fui el último cirujano general como presidente de la asociación. Fue el último. Ya después todos han sido gastroenterólogos. Sí, señor. Los cirujanos se dedicaron a desarrollar la labor en la sociedad de cirugía. Así es. Y de ese periodo suyo de la presidencia, ¿qué podría mencionarnos, contarnos qué fue relevante en esos casos? Bueno, en ese periodo nosotros vivimos una etapa de mucho problema por la situación de orden público del país. Se cancelaban los congresos, las comunicaciones eran difíciles, no teníamos internet en esa época. Una comunicación con Europa, los Estados Unidos, tomaba un mes entre ida y vuelta. Era una labor, una labor. Y las cuatro sociedades que integran hoy la asociación no estaban muy bien integradas en ese tiempo. En realidad fue una lucha bastante difícil. Sí, es cierto. Fue una época bastante difícil políticamente, socialmente, en todos los aspectos. Incluso como lo menciona el doctor Luciano Aponte en los procesos de comunicación. Doctor Aponte, ¿qué cambios ha podido usted observar después de todos estos años en la Asociación Colombiana de Gastroenterología? ¿Cómo la ve ahora? Bueno, hay que destacar en realidad que uno de los hitos importantes de la asociación, cuando aún se llamaba Sociedad, fue cuando se creó los temas escogidos de gastroenterología bajo la égida del doctor J. Valderrama. Juan José J. Valderrama, que él fue el segundo presidente de la asociación. Después eso se convirtió en libro por la acción de, en el año 67, el doctor Archila. Ya se convirtió en un libro con el apoyo del Banco Popular. Y ahí la sociedad se ganó el premio a Alejandro Ángel Escobar. Eso fue una cosa muy importante. Pero, indudablemente, el gran hito de la asociación fue la creación, la fundación de la revista colombiana de gastroenterología bajo la presidencia del doctor Germán Lievano. Y ahí publiqué en el primer número un trabajo mío sobre la famotidina aquí en Colombia, un nuevo bloqueador H2. Y después se le dio una organización a la revista de mucho valor. Y se le dio su organización, se nombró editor, se le dio un reglamento. Y el evento más importante de la asociación, en realidad, fue la jornada de Betania en el año 92, cuando fue presidente el doctor Francisco Henao, y la organización de ese evento fue el taller de cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque puso sobre el tapete la importancia del cáncer gástrico como una patología que golpeaba mucho nuestro ámbito médico. Y entonces le dio un protagonismo y la sociedad de patología, cirugía, gastroenterología y endoscopia, hicieron ese evento que tuvo una repercusión tremenda y puso en primer plano el tema del cáncer gástrico. No solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, sí, cómo no. Sí, nuestra querida revista, como lo mencionaba el doctor Luciano Ponte, que ya cumplió más de 35 años. Y, doctora Ponte, estamos ya muy próximos a cumplir los 100 años. Faltan poco más de 20 años para que nuestra asociación cumpla los 100 años. ¿Cómo se imagina usted la asociación dentro de estos más de 20 años cuando tenga su primer semestre? Bueno, en realidad la asociación, la gran lucha que libró fue haber podido convencer a las autoridades de salud pública de que había que reglamentar un poco el ejercicio de gastroenterología y sobre todo de la endoscopia. El problema estaba en la discusión quién podía hacer la endoscopia. Y bajo la labor de la sociedad de endoscopia y la labor de la asociación de gastroenterología logramos reglamentar, que se reglamentara eso. Porque aunque la endoscopia es un medio diagnóstico, se logró conseguir que la pudieran ejercer los que estaban debidamente entrenados, pero certificados por entidades. Y se desarrolló una gran labor desde el punto de vista del entrenamiento de colombianos bajo la ejida del doctor Navarrete en Chile. He entrenado a más de 40 médicos colombianos, sobre todo en patología biliar y bajo la ejida del doctor Farca en Chile, en el Gia González. Gracias, doctor. ¿Hacia dónde va nuestra asociación? ¿Hacia dónde va la asociación? Yo creo que va hacia donde estamos, lo que estamos viendo. Es los grupos de investigación y los grupos de desarrollo científico común. Es el caso de GESCOL y el caso de NeuroGastro para la investigación de la patología que tiene que ver gastrointestinal unida al cerebro. Entonces, esos grupos que se están creando, yo creo que ese es el porvenir de la asociación. Naturalmente que la asociación y nuestras sociedades, no solamente la de gastro, debería interesarse en que el Ministerio de Salud y las entidades públicas desarrollen verdaderos centros de entrenamiento en todas las áreas de mayor desarrollo de la gastroenterología. Lo lógico y lo natural es que en cualquier ciudad mayor de 100.000 habitantes se puedan prestar todos los servicios de gastroenterología y endoscopia para darle mayor realce al ejercicio de la especialidad en el país. La patología nuestra es muy diversa, es florida y requiere mucha atención, sobre todo en cáncer gástrico y eso que ha sido objeto ahora último de los consensos, el de intestino irritable, cáncer gástrico y enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor Luciano, quisiera usted comentarnos algo más antes de pasar ya a la despedida y al último punto. No, yo creo que el enfoque que hemos hecho está bien y quiero felicitar, yo ya en mi edad de retiro quiero felicitar a la asociación, a las directivas, yo creo que el doctor Diego Aponte, que está al frente de la presidencia con su junta directiva, va a ser una labor extraordinaria de desarrollo de la asociación. Cada día haremos mejores congresos, mejores cursos internacionales, sobre eso estamos completamente orgullosos y llevamos un liderazgo naturalmente importante en Latinoamérica. Yo creo que eso no es la menor duda. Edad de retiro en la que sin duda el doctor Luciano Aponte nos sigue enseñando, nos sigue aportando y yo quiero agradecerle en nombre del doctor Diego Aponte como presidente de nuestra junta de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, con quien comparte apellidos sin ser familiares, pues este espacio que nos ha brindado. Y quisiera entonces terminar, doctor Aponte, con dos preguntas. La primera es, ¿vallenato, música clásica o cuál música? Depende del ambiente, yo admiro ambas, pero eso depende del ambiente. Yo escucho mucha música clásica, me gusta mucho Mozart, mucho Beethoven, Bach, para leer, para meditar, pero naturalmente el vallenato tiene su, por algo es patrimonio. ¿Alguna canción preferida? Pues les cuento, entre otras cosas, que en mi casa, en Urumita, en mi casa paterna, fue donde Escalona pudo componer la célebre canción La Casa en el Aire, porque él estaba allá pasándose una temporada con la Malle, y en ese periodo, que duró más o menos unos tres meses, él que era bohemio lo único que hacía era tomar trago y enamorar a las muchachas del pueblo, y entonces la Malle le tenía el plante de que por eso era que mi papá no quería que me casara contigo, pues fíjate que ya tú tienes una niña de tres meses, que qué vas a hacer, Rafael, y todos los días era él, cuando regresaba de su parranda con mi hermano mayor, que era con pinche de él, entonces ella le caía con él, y hasta que un día ya él tenía su tema, le cogió una piernita a la luz, y le dijo, no te preocupes, mi amor, que yo te voy a hacer una casa en el aire. Ahí surgió la canción, y compuso también La Mariposa Urumitera, ¿no? Allá en Urumita. Eso era poesía pura. Eso era poesía pura. Sí. Y me acabo de enterar que está terminando, que pronto van a publicar un libro suyo muy interesante, doctora Puente. No se le olvide que yo soy tío de Iván Villazón. Así es. Y tengo ya el libro listo, tan presión, son unas prescientas y pico páginas sobre la historia médica del Valle del Cesar y el sur de la Guajira. Ahí tengo unos episodios importantísimos para contar que hay cosas importantes que hay que contarlas para que no se pierdan. Por ejemplo, descubrí que en el año 42, 43, no había una sola cama hospitalaria en toda la región. Y hoy pasamos de 500, que no había nada de cuidado intensivo, que había tres médicos en la región, hoy pasan de 500. Se ha visto el progreso. Que las condiciones de salubridad han mejorado porque la región ha crecido y que sin desarrollo económico no hay desarrollo de salud. Si no hay desarrollo económico, no hay, no crece la salud. Para que haya desarrollo, para que haya salud tiene que haber riqueza. Así es. Hay que crear, hay que procurar hacer más ricos para que haya menos pobres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo escribo en el libro. Tengo unos episodios interesantísimos. Por ejemplo, yo tuve que sancionar a unos colegas porque encontré, siendo director del hospital, a unos colegas operando un gallo en la sala de cirugía. Y entonces, unos episodios muy interesantes. Y me tocó operar a Rafael Escalona porque una enamorada le había pegado una puñalada en una reyerta de madrugada. Y el cuchillo partió una lombriz. Cosa que hablaba muy mal del sistema sanitario de la región en esa época. Cosa interesantísima. Y hablaba también de la muy buena puntería de la señora. Claro, naturalmente, naturalmente. Todas esas cosas importantísimas. Bueno, pues nuevamente le agradecemos a todos ustedes. Le agradecemos muy especialmente al doctor Luciano Aponte por esta amena entrevista. Y doctor Aponte, quedamos con muchas expectativas y ganas de recibir muy pronto este libro. Bueno, como no, con el mayor gusto y en lo que le puede servir, como ya estoy retirado, entonces tengo que ir gozando del reposo del guerrero. No lo hago sino leer, leer y reler. Bueno, muchísimas gracias doctor Aponte. Muy querido, muchas gracias a todos ustedes. Seguiré pendiente de todo lo que haga la asociación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Qué fantástica sesión la anterior. Cómo perdernos de esas formidables historias que nos cuenta el doctor Luciano Aponte. Y aquí tenemos una carta estapada del doctor Rubén Prieto, que es todo un periodista. Bueno, continuemos con la siguiente sesión. Buenos días, bienvenidos a Ética al Día. Mi nombre es Ricardo Oliveros, soy asociado de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Uno de los propósitos y de las tareas de la Asociación Colombiana de Gastroenterología es cada día dar herramientas para que los médicos, específicamente los gastroenterólogos de nuestra asociación, tengan elementos para juzgar en su práctica diaria. Un tema muy importante hoy en día, probablemente muy crucial, por todo el tipo de actividad médica que hacemos en nuestro trabajo diario, son los conflictos de interés. Cada día tenemos que hacer asistencias a reuniones, asistencias a congresos, participar en programas de educación médica, participar con la industria farmacéutica, y probablemente este tema por eso tiene tanto interés. Por eso en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Alberto Rodríguez, amigo especial. Él es miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, es profesor universitario de la Universidad Javeriana, un médico gastroenterólogo del Hospital San Ignacio, miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, como lo mencionaba, y es parte del, o es presidente del Comité de Ética Médica de nuestra Asociación Colombiana de Gastroenterología. Por eso vamos a hablar de este tema, Alberto, buenos días, y yo quería preguntarle primero, ¿qué es un conflicto de interés? Esa es probablemente la pregunta más importante. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y por este momento en el que vamos a compartir ideas especiales e importantes, como tú decías. En esa pregunta de qué es un conflicto de interés, yo diría que no hay una definición específica, pero lo mejor es expresarlo con situaciones que se nos presentan permanentemente. Nosotros como médicos tenemos un interés primario y es el buscar el bienestar de nuestros pacientes, la mejor conducta que se pueda tomar buscando el beneficio del paciente. Pero en ocasiones, en ese quehacer, aparecen intereses secundarios, que pueden ser de diferente tipo, intereses financieros, personales, profesionales, familiares, que en ocasiones pueden sesgar esa toma de decisiones. Y cuando esa toma de decisiones se hace siguiendo ese interés secundario, es cuando se presenta el verdadero conflicto de intereses. Muy bien. Alberto, otra cosa que uno pudiera decir en relación con este tema es, ¿cómo surgen o por qué surgen este tipo de conflictos? Tú lo estabas diciendo en la presentación, los médicos hoy en día no solamente vemos pacientes. En nuestro trabajo usualmente tenemos relaciones que se establecen de diferente tipo. Muchos somos docentes, hacemos supervisión de personal en formación, hacemos investigación. Incluso podemos tener vinculación como socios de empresas que hacen diagnóstico, que hacen tratamiento. Y todas esas relaciones son las que pueden ser fuente de conflictos de intereses. Indudablemente, si estamos participando en todas esas actividades, pues se establecen relaciones con diferentes entidades, con diferentes personas, aparte de nuestra función médica, de ver pacientes. Y es ahí donde pueden surgir esos conflictos de intereses, en el manejo de esas relaciones. Yo diría que el que existan esas relaciones, pues no solamente no es malo, es frecuente. Y es además deseable que los médicos participemos en todos esos ambientes, porque tenemos mucho que aportar. Sin embargo, si alguna de esas relaciones comienza a sesgar nuestro comportamiento y haciendo que ese interés secundario vaya por encima del interés primario con los pacientes, es cuando realmente surge el conflicto de intereses. Uno ve con alguna frecuencia en los congresos, en las presentaciones, que los diferentes expositores manifiestan en una diapositiva tener conflictos de interés o no tener conflictos de interés. ¿Eso es malo o es bueno tener conflictos de interés? Yo no diría que es ni malo ni bueno, diría que es normal. Y tal vez la pregunta tiene mucha importancia, porque el usar esa palabra conflicto de interés se ha usado tradicionalmente como una condena. El que tiene conflictos de intereses está haciendo algo malo. Y eso no es así. Que exista un conflicto de intereses, lo que nos está diciendo es, hay un riesgo, hay una posibilidad de que esto pueda sesgar las decisiones. Sin embargo, el reto es cómo gestionamos, cómo resolvemos ese conflicto de intereses. Y una forma es lo que estás diciendo, es declararlo. Para que todas las personas sepan que existe ese riesgo e incluso den fe que lo estamos manejando y lo estamos gestionando adecuadamente. Alberto, ¿existen algunos diferentes tipos de conflictos de interés que uno pueda, digamos, enumerar, manifestar, poner como ejemplo, por ejemplo? Hay muchísimos y muchas veces no somos conscientes de lo que puede estar pasando. El más frecuente y el que la gente estima es un conflicto de interés donde hay algo financiero. Yo estoy recibiendo cierto beneficio económico por algo que estoy haciendo. Ese es como el ejemplo más típico de un conflicto de interés. Pero en esas otras relaciones aparecen unos que son muy frecuentes. Los que estamos haciendo docencia. Cuando estamos entrenando personal, estamos haciendo consulta con nuestros residentes, estamos haciendo procedimientos con nuestros residentes. Entonces, a veces subestimamos el que el paciente sepa que la persona que está haciendo el procedimiento es una persona en entrenamiento y que eso podría tener algunas dificultades. Lo damos por hecho. Si tú como paciente vienes a un hospital universitario, pues estás sometido a eso. E incluso esto me ha pasado que en consulta un paciente dice yo no quiero que aquí estén estudiantes. Y yo tengo la tendencia a cuestionar eso, a cuestionar la presencia de los estudiantes. Sin embargo, ahí hay un conflicto de intereses porque yo estoy defendiendo los intereses de mi actividad como docente, pero las estoy poniendo por encima de los intereses del paciente que por alguna razón no quiere ese tipo de contacto. En procedimientos, por ejemplo, se puede generar el que deleguemos una función en un personal que está en entrenamiento cuando somos conscientes que eventualmente no está lo suficientemente entrenado para hacer lo que le estamos diciendo y estamos corriendo algún riesgo. Eso no es que esté mal hecho, lo que pasa es que hay que reconocerlo y hay que ser claro con todo el personal y con los pacientes especialmente que eso puede ocurrir. Otro tipo de conflicto de intereses en investigación. Cuando tenemos un compromiso con cierto proceso de investigación, podemos sesgar el comunicar resultados que no sean positivos. Entonces, obviar eso, esa información, porque estábamos comprometidos con la industria, con lo que estuviéramos haciendo para que el resultado fuera positivo. En el momento de comunicar resultados de investigación, analizar críticamente la literatura, también podemos tener sesgos que son marcados por lo que yo pienso y lo que yo creo, no lo que está en la evidencia. Conflictos desde el punto de vista de las creencias. Podemos tener creencias, convicciones de que algo es así, desde políticas religiosas, sociales, que nos haga actuar diferente y estamos influyendo en muchas personas. Nos van a ver actuar y van a pensar que esa es la forma correcta, sin embargo, lo estamos haciendo guiados por una convicción. He visto situaciones en las que un médico puede influir por un vínculo familiar o emocional con un paciente para modificar una lista de espera para un procedimiento. Eso le iba a preguntar. O cancelar un procedimiento que ya estaba programado para incluir a un familiar en ese procedimiento. Esos son conflictos de interés y es importante que lo reconozcamos. Entonces, como ves, es muy amplia las posibilidades en lo que hacemos de generar esos conflictos. Bueno, Alberto, y si existen, digamos, tantas situaciones todos los días de conflictos de interés, porque prácticamente casi que en todas las actividades y en la parte médica, pues, por supuesto, creo yo que es muy, muy crucial este tipo de temas. ¿Cómo gestionamos? ¿Qué hacemos frente a esos tipos de conflictos de interés? Lo primero es, es un trabajo propio que tenemos que hacer los médicos y es reconocer que eso existe. Y además de reconocerlos, no minimizarlos ni normalizarlos. Hay situaciones que todos hemos vivido. Bueno, ¿dónde está lo malo en que yo reciba una invitación o un regalo de la industria farmacéutica? Todo lo hacen. Y realmente no hay nada de malo. El problema es, bueno, cómo interiormente yo manejo esa situación. Yo voy a sesgar lo que hago por ese regalo que recibí, por esa invitación que recibí. O pongámoslo en la otra línea. Yo voy a comenzar a hacer algo, una prescripción específica, buscando recibir después cierto tipo de retribución. Esa es la pregunta que nos debamos hacer. Hay un artículo, un autor que escribe sobre estos temas. Decía, los médicos deberíamos hacernos siempre esta pregunta. Yo me siento cómodo o me sentiría cómodo si mis pacientes y mis colegas y toda la gente con la que interactúo se enteraran que yo tengo un interés secundario que está sesgando la toma o que está dirigiendo la toma de decisiones. Si la respuesta a esa pregunta que nos estamos haciendo es, no, no me sentiría contento, revisemos lo que estamos haciendo. Entonces, esa sería como el deber moral y ético que tenemos que tener los médicos de examinarnos y preguntarnos y reconocer que eso puede existir. No, no hay que no hay que ponerle misterio a las cosas en la formulación, que es lo que más frecuentemente aparece, es claro que parte del costo de los medicamentos está destinado a su promoción y a su divulgación y dentro de eso están las invitaciones y la educación continua de los profesionales de la salud. Eso es un hecho y eso no está mal. El problema es cuando nos dejamos influir y cuando yo por ese concepto de que me invitaron, yo tengo que corresponder a esa invitación. Y eso hay que diferenciarlo claramente de otras cosas que sí son faltas. Si yo recibo una remuneración por formular algo, por enviar mis pacientes a determinado sitio, por solicitar exámenes que pueden no estar indicados, eso ya no es un conflicto de intereses. Eso es un soborno y eso tiene nombre propio. Ya ahí nos desligamos de esto que no es moralmente inaceptable. Tener conflicto de intereses no es moralmente inaceptable. Lo inaceptable es que no lo gestionemos adecuadamente. Bueno, otro aspecto que es importante no solamente es reconocerlos nosotros, sino declararlos, no omitirlos. Y en esos listados que ves en los congresos, que vemos todos, estos son mis conflictos de intereses, es una manera de decir yo reconozco que esto me pone en riesgo. Un conflicto de intereses es como una incitación, como una tentación a hacer algo. Y si lo reconocemos, pongámoslo en términos coloquiales. Yo dejé de fumar, no es mi caso, afortunadamente. Yo dejé de fumar y yo sé que si asisto a sitios, a reuniones, donde hay personas que van a fumar y eso no me voy a poder aguantar, pues asistir es asumir un riesgo inapropiado. Entonces, si ya sabemos eso, el declararlo, pues también da la posibilidad de decir, oiga, mire, esto existe y yo estoy siendo transparente y estoy poniendo en consideración de todos ustedes que esto puede existir, que estos riesgos pueden existir. Hay instituciones y en eso, pues aquí la universidad y el hospital tienen comités independientes a los cuales uno puede acudir cuando tenga una duda. Esto es un conflicto de interés, ¿cómo podría manejarlo? Y hay personas independientes que no están influenciadas por nadie, le pueden hacer sugerencias, incluso pueden decirle, no, lo estás gestionando bien o sí, por este lado podríamos hacerlo diferente. Y esas son las formas como, como diría yo, se puede gestionar un conflicto de interés. Gracias Alberto. Pues como ustedes se dan cuenta, esta sección que es ética al día, tiene muchas aristas, ¿no?, con respecto a este tema. Yo recordaba hace unos días que el periódico El Espectador incluyó un segmento que se llama cambio de opinión, o sea, le preguntó a los periodistas si tenían algo que hubieran cambiado de opinión en relación a lo que pensaban anteriormente. Yo creo que este tema es muy importante para nuestros miembros, si después de conocer algunos temas y con todas sus reflexiones y sus ejemplos que ha dado usted Alberto, tenemos algo de cambiar de opinión respecto a lo que es un conflicto de interés y cómo afecta nuestro trabajo diario. Alberto, muy amable, muchas gracias por su instrucción, por su información, por sus ejemplos, por todos sus aportes valiosos para nuestros asociados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Qué valiosos los consejos de ética al día dados por este par de profesores que tanto nos han enseñado en la gastroenterología y en la ética en el día a día. Un agradecimiento muy especial a ellos, aprendimos mucho y seguramente lo aplicaremos en nuestro trabajo permanentemente. Vamos con la siguiente sección. Buenas noches a todos, mi nombre es Juan Manuel Romero, soy gastroenterólogo endoscopista colombiano, vivo en Bogotá y el día de hoy, uno de mis grandes hobbies que es hacer pan, voy a prepararles un pan de masa madre para que se deleiten en sus casas. Durante la preparación, les voy a ir contando más o menos lo que voy haciendo y al final de esto, les voy a decir que les tengo una grata sorpresa adicional. Entonces, para hacer el pan de masa madre, vamos a comenzar con, básicamente son tres ingredientes, agua, dependiendo del tamaño del pan, vamos a la cantidad de agua, siempre todo en panadería, siempre todo debe ser pesado, más o menos a la exactitud para evitar grandes problemas. Segundo, la receta más importante, la masa madre, o el ingrediente, no la receta, la receta más importante, la masa madre, que es la que le da el sabor espectacular al pan, es diferente comerse un pan con masa madre que comerse un pan normal de cualquier panadería. Entonces, masa madre, que ya después les contaré cómo se hace. Voy metiendo la masa madre en el agua para que se vaya hidratando, como pueden ver es una masa madre dura, entonces para que se vaya hidratando, para después mezclarlo con harina y sal. Y básicamente esos son los tres ingredientes de un pan de masa madre, agua, harina, sal y tiempo. Bueno, tal vez se me olvida el amor, hay que tener amor como todo en la vida, por lo que a uno le gusta, y el pan no es la excepción. Siempre mucho amor para todo lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, para un kilo de pan de masa madre, estamos usando 340 gramos de agua, 110 gramos de masa madre, diluimos la masa madre en el agua inicialmente, para evitar grumos a posteriori, y después vamos a usar, vamos a hacer un pan de masa madre con harina integral y harina blanca. Entonces, lo bueno de este pan de masa madre es que no lleva ninguna levadura artificial, por ende, tiene una mejor digestión, el pan dura mucho más tiempo, y lo más importante, tiene un sabor mucho más rico que un pan convencional. Aquí ya se disolvió completamente la masa madre en el agua. Vamos a agregar los 50 gramos o 55 gramos de harina integral. Simplemente se pesa, se agrega a la mezcla de agua con masa madre. Mezclamos muy bien para disolver la harina integral en el agua. Y ahora nos vamos con el grueso de la harina, que es básicamente la harina blanca o harina de trigo convencional, que todos conocemos, que se encuentran en los supermercados básicamente. Y ya, eso fue todo. Lo único que falta agregar, 14 gramos de sal, mezclar muy bien, y esperar que el tiempo haga su efecto, para que la proteína de la harina, que es el gluten, se vaya formando, para darle tensión al pan, para que no nos quede como unas arepas. Y, como les dije en un principio, que les tengo una grata sorpresa, es una sorpresa muy importante para mí. Bueno, y como los prometidos deuda, aquí tengo mi gran sorpresa, para todos. Hola vida, ¿en qué andas? ¿Haciendo pan? Mi amor. Les presento a la doctora Margarita Hernández, internista, gastroenteróloga, gastroenteróloga de la Universidad Javeriana, como dice ella, pura sangre, y mi esposa desde hace 16 años, en un lindo matrimonio, espero. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que nos ha permitido la posibilidad de compartir con todos ustedes algo muy importante para nosotros, para nuestra familia, y es el hobby de Juan. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Siempre que estés haciendo pan, estás muy bien. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional. ¿Hace cuánto que eres médico? ¿Cómo fue la vocación cuando decidiste estudiar medicina? Uy, ya hace unos años, yo soy médico egresado de la Universidad del Rosario, de la promoción de 1996. ¿Por qué estudié medicina? Porque desde pequeño siempre me gustó saber qué pasaba en el funcionamiento del cuerpo humano, siempre quise saber cómo funcionaba el corazón, los otros órganos, y a medida que fui creciendo, pues cada vez creo que ese hobby fue más y más fuerte hasta que me presenté a la carrera, en el año 90 que salí del colegio, y decidí ingresar a la Universidad del Rosario, en la cual cursé todos mis estudios. Después de eso, salí del año 96, lo que más me gustó en la vida fue hacer cirugía general, ver la anatomía de la gente, y entonces decidí hacer cirugía general como mi primera especialidad, la cual terminé en el año 2001, ejercí como cirujano general durante nueve años, pero el bichito de la gastroenterología me estuvo picando durante todo este tiempo, y ver que cada vez se hacían más procedimientos invasivos en cirugía, por eso decidí en el año 2009 comenzar a hacer gastroenterología y endoscopia digestiva, la cual la realicé en la Fundación Universitaria Sanitas, como la segunda promoción egresada de esa universidad. Bueno, cuando yo cuento que mi esposo es gastroenterólogo, muchas veces piensan que nos conocimos en la facultad, y resulta que no, él es rosarista de la Fundación Universitaria Sanitas, y yo soy jabriana desde chiquita, cuéntales un poquito cómo fue todo nuestro proceso, cómo hicimos gastroenterología, las cosas que pasamos, ya teníamos nuestra hija, cuéntales un poquito de esa aventura. Eso fue algo muy lindo, nosotros nos conocimos con Margarita trabajando juntos en urgencias de la Clínica Palermo, o sea, nuestra familia creo que le debe mucho a la Clínica Palermo, ahí nos conocimos, ella era la internista de servicios de urgencias, yo era cirujano, y ahí nos conocimos y fuimos afianzando nuestro noviazgo, hasta que en el año 2007 decidimos casarnos, y tuvimos a nuestra hija en el año 2009, decidimos hacer gastroenterología, ya los dos éramos especialistas con una hija menor, y decidimos que por el bien de los dos, ambos queríamos hacer gastroenterología, yo era como más viejito que ella, entonces decidimos que yo comenzara primero la gastroenterología en el año 2009, y ya cuando yo estaba terminando, cuando me faltaba un semestre para terminar la gastroenterología, ella ingresó a la Universidad Javeriana a terminar o hacer sus dos años de subespecialidad, y así estuvimos, nosotros yo me gradué de gastroenterólogo endoscopista en el año 2011, y ella en el 2013. Unas épocas un poquito difíciles, pero al final muy satisfactorias. Bueno, y todo este tema del hobby, de la actividad que uno debería tener, adicional al amor que todos le profesamos a la medicina, cuéntanos de dónde sale todo este amor por el pan. Pues la verdad es que el amor no solamente por el pan, es el amor por la cocina, a mí siempre toda la vida me ha gustado cocinar desde que era pequeño, mi mamá, mi abuela me enseñaban a hacer sus recetas, y toda la vida me ha gustado, pero básicamente, específicamente el pan, era algo que siempre quise hacer, y que nunca me parecía que era muy difícil, realmente por desconocimiento, me parecía que era muy difícil realizarlo, y fue hasta el año 2019, que me fui para Francia, para Marsella específicamente, seis meses a hacer ecuendoscopia, diagnóstica y terapéutica, que yo me encontré allá con un anestesiólogo, que llevaba unas baguettes deliciosas, llevaba unas baguettes deliciosas que él mismo preparaba, y me contaba cómo las hacía, y entonces ahí se me despertó el bichito, yo le dije, yo tengo la curiosidad, exactamente, la curiosidad de saber cómo se hace, cómo se hace un pan, y pues después, yo regresé al país en el año, a finales del 2019, y oh sorpresa, nos cogió la pandemia, a comienzos del 2020, y entonces en pandemia, el 2020, que no podíamos salir, encerrados, dije, este es el momento especial, para comenzar a hacer, hacer los ensayos, de empezar a hacer pan, nunca asistí a ninguna escuela, simplemente autodidacta, viendo videos por internet, leyendo libros, y ahí fui mejorando, cada vez más mis técnicas, y ahí la llevo ya más o menos pulida ya. Ok, entonces, ¿qué opinan los que han probado, tus productos? Porque entiendo que no es solamente el pan, ya dijiste algo de la cocina, pero algo también tienes de repostería, y te hace llamar el gastropanadero, entonces cuéntanos un poquito, de lo demás que publicas en tus redes. Eso nació así, para que me sigan, eso es un, una, ¿cómo se dice? Una nota adicional, yo tengo una página de, de Instagram, que se llama el gastropanadero, para que me sigan con todo gusto, ahí van a ver mis recetas, es una, es una, una página exclusivamente, de cocina, en la cual, nada, comencé, y ustedes van a ver, pueden ver la evolución, de cómo comencé haciendo mis panes, a lo que, a la fecha de hoy estoy haciendo, y cómo hago, me gusta mucho la pastelería también, cómo hago reposterías, tengo la fortuna, de, de hablar, varios idiomas, entre ellos francés, sigo a, dos panaderos, y dos pasteleros franceses, y, trato de, imitar, o, practicar las recetas, que ellos hacen, y me ha ido realmente, creo que me ha ido bien, las personas que han probado, mis recetas, creo que están a gusto, no sé, ¿tú qué opinas? Me encanta. Que ha sido, creo que mi mayor, Crítica. Mi mayor crítica en este tema. Sí, yo creo que para finalizar un poquito, ¿qué consejo le darías, a todos aquellos, en el gremio médico, que se concentran un montón, en solamente la parte médica, corren de un lado a otro, el estrés que normalmente tenemos, en la especialidad, y que finalmente, el cansancio y el agotamiento, los lleva a meterse a la cama, y seguir esa rutina, ¿qué consejo le darías, con respecto a la posibilidad, de tener un hobby, o tener algún tipo, de actividad alternativa? ¿Cuál es la importancia, que tú le dices a eso? Creo que eso es algo, muy muy importante, creo que uno, o sea, todos estamos en medicina, porque tenemos amor, por la carrera, es una carrera, que tiene muchos sacrificios, en todo momento, sobre todo, pues obviamente al comienzo, como todo, pero, le da uno, muchísimas satisfacciones, pero uno no se puede dejar, absorber solamente, por la carrera, y creo que uno debe hacer, otras cosas adicionales, a no solamente, la medicina, nosotros somos, somos unas personas, que todos los días, manejamos los problemas, de las personas, como seguramente, mucha gente sabe, los gastroenterólogos, manejamos no solamente, la parte digestiva, sino la parte mental, de muchos de los pacientes, emocional, y emocional, y yo creo que eso, eso nos, nos puede llegar a agobiar, y yo creo que la cocina, o como cualquier hobby, puede ser una vía, puede ser una vía de escape, para tener uno, un tiempo de relajación, compartir un tiempo, en familia, y no solamente, pensar en el trabajo, bueno, Juan, pues muchas gracias, por compartir, con todos nosotros, estos, lindos momentos, que vives, al interior, de tu hogar, y que finalmente, te engrandecen como persona, y en particular, nos engrandecen a nosotros, también como tu familia, muchas gracias, bueno, y como lo prometido, deude, como comenzamos, horneando un pan, vamos a mirar, cómo salió este pan, de masa madre, de un kilogramo, entonces, aquí está, un pan de masa madre, de un kilogramo de peso, vamos a ver, si lo podemos despegar, muy bien, despega fácilmente, uff, por supuesto, tiene que tener, mucho cuidado, no quemarse, a tratar de levantarlo, y, lo ponemos a enfriar, importantísimo, tener una rejilla, de enfriamiento, de esas de hacer galletas, porque necesitamos, que el aire, pase por debajo, del pan, para que se enfríe, totalmente, totalmente, esto, lo vamos a quitar, de acá, para no quemarnos, y como no tenemos tiempo, de que se enfríe, vamos a cortarlo, y, está muy caliente, idealmente, no se debería cortar así, porque, se va, a fracturar, completamente, pero, como todo en televisión, es magia, vamos a tratar, de cortarlo, para que ustedes vean, a ver como quedó la miga, de este pan de masa madre, para compartirles, a todos, lástima, que no puedan sentir, el olor, a pan de masa madre, como queda oliendo, mi casa, casi todos los fines, de semana, cuando logro hornear, lo que estoy haciendo, y esto es, la miga, no es la mejor, de todas, que ha dicho, pero esta es la miga, de un pan de masa madre, bueno, y esto fue todo, en nuestra sección, el que solo medicina sabe, ni eso sabe, con nuestro pan de masa madre, y agradecerle, particularmente, la asociación colombiana, de gastroenterología, a su junta directiva, en cabeza, del doctor, Diego Mauricio Ponte, muchísimas gracias, por la invitación, y poderles compartir, este gran hobby, que tengo, que ojalá, ustedes lo puedan realizar, en sus casas también, bueno, vienen ustedes, en esta sección, del que solo medicina sabe, al gastro panadero, el doctor Romero, que se volvió, panadero y pastelero, durante la pandemia, y como nos enseña, que es posible divertirse, con algo diferente, a la gastroenterología, y la endoscopia, que más tenemos, en la siguiente sección, hoy día, mi nombre es Carlos Reyes, soy médico, pediatra, nitrólogo, actualmente, director médico, de Laboratorios Carnot, en la sede de México, Carnot Laboratorio, se fundó, hace más de 80 años, y ya, en los años 80, inició, investigación, y desarrollo, de nuevas moléculas, con la Organización Mundial, de la Salud, desde este, nuevo centro, de investigación, y desarrollo, hemos presentado, y logrado, nuevas moléculas, combinaciones, y sobre todo, tecnología, de liberación, y controlada, de medicamentos, tanto oral, como tegumentario, como parenteral, Carnot, se inició, con, líneas terapéuticas, de gastroenterología, salud femenina, siguiendo, con respiratorio, sistema nervioso central, y dermatología, con las dos primeras, ya, en México, somos el laboratorio, que más sirve pacientes, o sea, primer lugar, en gastroenterología, y en salud femenina, segundo lugar, nuestra presencia, en Latinoamérica, está con, presencia propia, en Brasil, Colombia, Perú, Argentina, y en el resto, de los países, a través de socios comerciales, el día de hoy, les tenemos una muy buena noticia, porque, trajimos al continente americano, el primer bloqueador, de ácido competitivo, de potasio, para enfermedades relacionadas, con ácido gástrico, uno, a dos, de cada cinco pacientes, en Colombia, sufren, de síntomas, relacionadas a enfermedades, por el ácido gástrico, la verdad, que las terapias actuales, los gastroenterólogos, nos comentan, que un 20 a 40 por ciento, de los pacientes, no responden adecuadamente, cuando encuestamos, a los pacientes, nos dicen, que, dos de cada tres, dicen, sí, me siento mejor, pero el 80 por ciento, dice que persiste, con síntomas, esta persistencia, de síntomas, tiene unos inconvenientes, que es que, el paciente, tiene síntomas nocturnos, no logra conciliar, un sueño reparador, por lo tanto, al día siguiente, su desempeño, no es el adecuado, su calidad de vida, no es la adecuada, termina consultando, a más especialistas, realizándose más estudios, para precisar el diagnóstico, que es el correcto, y, la razón de esto, es que, la terapia actual, que es un inhibidor de bomba de protones, son, pro drogas, que necesitan, ser administradas, en ayuno, necesitan que el pH, el estómago, esté ácido, necesitan metabolizarse, y eso va a depender, si el paciente, es metabolizador lento, rápido, o intermedio, va a depender, de que el paciente, ingiera, 400 calorías, por lo menos, 45 minutos después, para activar, la bomba de protones, y, estos medicamentos, tienen un, pequeño, tiempo de vida media, un máximo, dos horas, lo que implica, que, el paciente, persista con síntomas, actualmente, con, este nuevo bloqueador, de ácido competitivo, del sitio de acción de potasio, como este Goparsan, el cual, ya tiene registro, en México, Perú, Chile, y próximamente, en Colombia, con el nombre de QCAP, tiene la ventaja, que ya es una droga activa, en el momento, que se administra, una sola vez al día, no depende, del pH del estómago, no depende, de si el paciente, ingirió alimentos o no, y, actúa, en las bombas de protones, tanto activas, como inactivas, eso es una gran ventaja, y que, y tiene un enlace, que es, yónico, y no es, este, continuo, por lo tanto, cuando se activan, nuevas bombas de protones, este medicamento, se puede desplazar, a la nueva bomba, y bloquear, la secreción de ácido, estamos hablando, de, control del ácido gástrico, desde los primeros, 30 minutos, de la primera toma, desde el primer día, y, durante 24 horas, por supuesto, esto, nos va a traer, un gran beneficio, para todos los pacientes, para todo lo que necesitamos, bloqueadores de ácido, y ahorros, en los costos, de las administradoras, de salud, la otra gran ventaja, es que, en el caso, del tratamiento, de helicobacter pylori, que lo tenemos, el 80% de la población, los médicos, prefieren no tratarnos, porque, la terapia, cuádruple, es sumamente gastrolesiva, y tiene un bajo índice, de curación, por lo tanto, si no somos de alto riesgo, o no somos muy sintomáticos, no nos tratan, actualmente, con un Tegoparsam, logramos, si es dos veces al día, la toma, en la terapia adyuvante, de helicobacter, logramos pH 6, desde el primer día, durante 24 horas, y por lo tanto, la tasa de curación, se eleva, hasta el 90%, y aquí estamos a la orden, esperando verlos pronto, en Colombia, en el lanzamiento. Hola, buenas noches, soy David Páramo, editor y director, de la revista colombiana, de gastroenterología, para el periodo, en 2024, 2025, nuestra revista, tiene un lema, que lo hemos modificado, en los últimos años, que es una revista viva, de todos, y para todos, y la razón es que, estamos pensando, que ese triángulo, que hay, entre, el autor, el revisor, el comité editorial, está principalmente, centrado, en ustedes, los asociados, en ustedes, los lectores, y entonces, queremos dirigir, nuestras actividades, justamente, hacia nuestros lectores, optimizando, la calidad, de los artículos, tenemos, un grupo, de revisores, que es, lo más excelso, de la gastroenterología, colombiana, y, nos sentimos, muy orgullosos, de trabajar, para producir, cada día, lo mejor, de nuestro conocimiento, en gastroenterología, en endoscopia, en hepatología, entonces, esa visión, de la revista, viva, de todos, y para todos, queremos, que se haga realidad, durante este periodo, de tiempo, en este último número, que editó, el doctor, Ricardo Oliveros, me parece importante, destacar, unos tres artículos, que fueron, los más consultados, que fueron, los que más, se descargaron, en particular, el estudio, de estén metálicos, auto expandibles, del doctor, Castaño, es un trabajo, muy interesante, con una experiencia, muy amplia, que vale la pena, que la revisen, la lean, y la consulten, con frecuencia, porque es un artículo, muy didáctico, y muy bien elaborado, son pocas, las, digamos, revisiones, sistemáticas, que tenemos, y, hay una, que es la eficacia, de la diagnóstica, de la calprotectina, de la doctora, Juliana Gómez, que también, ha sido, bastante consultado, y que vale la pena, que ustedes, lo observen, y finalmente, el doctor Martín Gómez, en este último número, del volumen, 38, el número 4, también, por favor, revisen, este artículo, de la gastrostomía, endoscópica, percutánea, puesto que, es un artículo, que nos enfrenta, a que se trata, de un procedimiento, que tiene una serie, de complicaciones, que vale la pena, que tengamos en cuenta, de todas maneras, los invito, a todos, para que participemos, enviando sus artículos, con las normas, que exige, la revista, incluyendo, por favor, citas, de nuestra revista, la visibilidad, de nuestra revista, se hace posible, cuando las citaciones, y las consultas, de la revista, aumentan, entonces, además, revisen muy bien, cuáles son los requisitos, para subir a la plataforma, nuestros artículos, y finalmente, ir mejorando, cada día, nuestra revista, tenemos proyectos, interesantes, que en la medida, en que se vayan, haciendo realidad, los estaremos comunicando, ya tienen, el código QR, de cada artículo, para que lo compartan, para que también, inviten a consultar, y háganlo con frecuencia, muchas gracias. Bueno, ya habíamos dicho, que nuestra revista, tiene un nuevo lema, y es, Revista Colombiana, de Gastroenterología, una revista viva, de todos, para todos, y esta fue la intención, del doctor David Páramo, nuestro, gran editor, al mostrar, los artículos, más importantes, para que nosotros, vayamos a nuestra revista, y la leamos, y compartamos, los artículos, de nuestro país. Bueno, y esto fue todo, por nuestro primer capítulo, de ACG TV, espero que se hayan divertido, y esperamos encontrarnos, en una nueva ocasión, bienvenidos siempre, a ACG TV.